El Ministerio de Agricultura y Ganadería avaló esta semana el protocolo sanitario dirigido a subastas ganaderas que permitirá dar continuidad en todo el país a estas actividades productivas en el marco de la pandemia que se vive. El documento fue redactado por representantes de la Corporación Ganadera, la Asociación de Subastas Ganaderas, el Servicio Nacional de Salud Animal, entre otras organizaciones del sector. Este protocolo será de aplicación en todas las subastas ganaderas del país, como parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el Ministerio de Salud para atender la pandemia del COVID-19. El protocolo contempla medidas para la entrada a las instalaciones, reducir las visitas, de manera que ingresen solo personas esenciales con servicios de mantenimiento y usuarios que no pueden utilizar medios electrónicos para realizar sus trámites. Se permitirá el ingreso de un solo usuario por trámite y se controlará la entrada de todo visitante, aplicando los mismos requerimientos establecidos para las personas que trabajan en las subastas, como controlar la temperatura corporal y verificar la ausencia de síntomas comunes de COVID-19 y de contactos previos a través de consultas. Los organizadores de las subastas deberán informar al visitante sobre los procedimientos dispuestos para prevención de COVID-19, asegurándose de que los haya entendido, así como garantizando el distanciamiento mínimo entre los trabajadores dentro de las instalaciones, quienes deben utilizar implementos de biodiversidad. Otra disposición es identificar e indicar a los miembros del personal y a los proveedores de la empresa que presenten síntomas de gripe o resfrío que deben asistir a un servicio de salud y evitar estar en contacto con personas como compañeros y clientes. Cada subasta asegurará que el protocolo esté disponible en su sitio web oficial y sea difundido a través de circulares administrativas a las diferentes dependencias.